Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Primer clásico de la temporada en el Camp Nou, Barcelona 1, Real Madrid 3. Creo que la culpa fue de Griezmann, ¿no? Creo que Griezmann fue el culpable de esta derrota, ¿no? No viene mal unas bromas y una ironía, ¿no? Cómo está la cosa, ¿no? Un poquito de ironía, en plan broma, no viene mal. Ya habéis visto el partido. El mejor fue Messi, con el 30%. Messi al 30% de su estado de forma fue el mejor y Jordi Alba con el 20% fue el mejor. Y Ansu Fati. Es lo que tiene el Barcelona. Es lo que tenemos. Tenemos un mal equipo, malos fichajes, jugadores que se deben ir como Piqué, Busquets, Lenglet, que otra vez más demuestra que no es central del Barcelona. Tenemos dos centrales malísimos. Y la verdad es que no, nada, no hay intensidad. Y lo más grave de hoy, o sea, lo más grave del todo es que no tenemos entrenador. Otra vez más, el Barça se da cuenta de que no tiene entrenador. Porque el partido, yo creo que lo ha decidido el penalti, que para mí, interpretable. Pero se puede evitar penalti. Lenglet, ¿por qué vas a agarrar a Ramos ahí, sabiendo cómo es Ramos? ¿Por qué lo vas a agarrar en el área? Es que si pita penalti, es penalti. Vamos a decir las cosas. Dejemos un de demagogia, de no sé qué, del bar, de tonterías. Lenglet no tenía que haber agarrado a Ramos. Problema solucionado. Total, que esa jugada fue la clave del partido. El partido ha estado igualado, la primera parte igualada. La segunda parte hemos perdonado. Ojo que el Barcelona, si hubiera marcado la segunda parte, al principio de la segunda parte, hubiéramos ganado el partido. Pero el penalti ha decidido el partido. Después del penalti, el Barça, moralmente, pues le ha pillado un bajón. Y ya Zidane fue más listo que Koiman. Hoy Zidane ha dado una clase magistral a Ronald Koiman. Es muy triste, pero hay que reconocerlo. Marcó el 2-1, puso el autobús al contragolpe y ha liquidado el partido. Sinceramente, estoy esperando el 1 y el 2 de noviembre. Ya es oficial el voto de moción de censura. Y no solamente echar a esta directiva, sino hay que echar a muchos jugadores. A muchos jugadores. A Piqué, a Lenglet, a Busquets. A muchos jugadores hay que echarlos de este equipo. Y nada, que la temporada pinta mal. Otra vez, este Barça no gana a nadie. Lo ha dicho un famoso colaborador de un programa... Yo en este canal no hago publicidad a nadie. Un famoso colaborador ha dicho que este Barcelona no tiene nada. El mejor es Messi y ya está. Y hoy se vio claro que el Messi con el 30% fue el mejor del partido. Total, que vamos a tener que esperar a la moción de censura. Echar a esta directiva. Y que gane lo que tiene que ganar. Yo creo que cualquiera va a ser mejor que esta directiva. Y para hacer limpieza de verdad. Sinceramente, pienso que CoinMain hoy ha demostrado que no tiene nivel de estar en el banquillo del Barcelona. Y nada, para mí Madrid ha sido el más listo y ha ganado el más listo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.